Buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo del TSG Online, si ya llevamos unos cuantos seguidos, pero es porque nos encontramos ahora con el mazo del subcampeón del mundo, de la categoría Master, que es Mesh Brenningmeier, un nombre holandés, y su mazo se resume en Sida Acrobat, Sida porque nos encontramos de nuevo a 6 Mitoadex, alias la Rana, 180 puntos de vida, tipo agua, y su ataque, su ataque genial, puñetazo, estremecedor, 30 puntos de año, a cambio de 2 energías, y nuestro rival no puede usar ninguna carta de objeto durante nuestro próximo turno, y claro, como ahora mismo casi todos los mazos tienen al menos una decena de cartas de objeto, este ataque les paraliza bastante, no podrán usar herramientas, no podrán usar cartas como Ultra Ball, y les paralizará bastante, y para acompañar a 6 Mitoadex y esos 30 puntos de año que hace, tenemos también, tenemos también esta línea de Zubat, Golbat, Crobat, tenemos a Zubat, retira gratis gracias a su habilidad, si no tiene ninguna energía unida a él, y realmente nunca, no, nunca atacaremos con él, y una vez evolucionamos a Golbat, podemos poner 2 contadores de daño, es decir, 20 de daño en uno de los Pokémon del rival, es decir, atacamos con 6 Mitoadex, pero ya hemos hecho daño en medio del turno gracias a Golbat, y ahora veremos que también, Krobat, quien tiene más o menos la misma habilidad que Golbat, pero en vez de poner 20 de daño, ponemos 30, y ya como ataques tenemos, vuelo transversal por parte de Golbat, 10 puntos de daño a cada uno de los Pokémon del rival, y luego Krobat tiene, técnica de buceo, 30 puntos de daño a uno de los Pokémon del rival, pero vamos, realmente estos ataques no los usaremos como para, no usaremos esto para atacar, usaremos más a 6 Mitoadex, y puñetazo estremecedor, pero también para rematar podemos usar martillazo explosivo a cambio de 3 energías, 2 de agua y una doble o 3 de agua, 130 puntos de daño y 30 puntos de daño a 2 de nuestros Pokémon, en banca, Mesh-Brenning-Mire, también lleva aquí 2 Mewtwo, 2 Mewtwo-Dex, 20 puntos de daño porque la energía unida a este Pokémon y al Pokémon defensor, mínimo 40, ya que requiere 2 energías, y máximo una barbaridad, ya que cogemos el número de energías de ambos Pokémon y los multiplicamos por 20. Luego, para aumentar, para aumentar todavía más el daño de esta línea de Zubat, Golbat, Krobat, tenemos los Super Levantes, la segunda manera, si sale cara, ponnos uno de los Pokémon y todas las cartas unidas en tu mano, si tenemos un único Krobat, y tenemos 2 Golbats, podemos poner un Krobat encima del primero, usar Super Levantes, coger el Zubat, Golbat, Krobat, y poner este nuevo Krobat, este Krobat que acabamos de coger en el otro Golbat, y así haremos 60 de daño. Tenemos también a Zeta, que es prácticamente lo mismo que Super Levantes, sin necesidad de hacer cara o cruz, y ponemos un Pokémon en juego en nuestra mano, descartando todas las energías y herramientas que tenga unidas. Luego también, luego también tenemos, al igual que en Seismito, Adgar, Bodor, tenemos Láser, Hypnotóxico, el Pokémon del rival pasa a estar envenenado, la segunda moneda, si sale cara, también pasa a estar dormido. Eso es un 25% de posibilidades, pero, es decir, un 25% de posibilidades de que siga dormido hasta el siguiente turno del rival, pero, si eso ocurre, conseguimos bastante ventaja. Ya que, si tenemos bloqueados los objetos, prácticamente no podrá cambiar de Pokémon, a no ser de que use, por ejemplo, cartas como Azeta, o cartas como el DOX, que permiten saltar y cambiar el Pokémon activo. Eso, prácticamente era todo lo que tenemos para hacer daño. Sí, tenemos también el Gimnasio de Hormigón, así que el daño de veneno entre turnos, en vez de 10, sea 30. Y también tenemos cinta fuerte para aumentar, en 20 puntos de daño, el daño del Pokémon con el que ataquemos. Esto es prácticamente todas las cartas que tenemos de ataque, como robo tenemos, tenemos aquí 4 Cypress, 3N y una Cromo. Tenemos luego 2 Shimeon Eggs, cuando jugamos este Pokémon de la mano a la banca, podemos robar hasta que tengamos 6 cartas. Es decir, descartamos, no, usamos todas las cartas que tengamos en nuestra mano, y para seguir teniendo más cartas, ponemos a Shimeon y robamos más. Y luego tenemos Vuelta Celestial, 30 puntos de daño a cambio de 2 energías, y lo devuelvemos a nuestra mano. Cabe destacar también que podemos usar Super Levante para Shimeon y seguir robando. Podemos bajar a Shimeon, robar, si hemos robado Super Levante lo usamos, si sale cara, cogemos a Shimeon de nuevo, y podemos bajarlo de nuevo y conseguir más cartas. Luego también tenemos un Lysound para elegir uno de los Pokémon del rival y cambiarlo por el Pokémon activo. Es decir, hacerlo de nuevo activo, 2-0, elegimos una carta de herramienta de Pokémon, una carta de energía especial unida a un Pokémon en el juego, nuestro suyo, y lo descartamos. Normalmente lo usaremos, si lo usamos para nuestro Pokémon, eso era para quitar alguna herramienta que no nos guste, como por ejemplo el casco resonante. Y con el rival podemos usarlo de todo, quitar herramientas, energías especiales. Si nos enfrentamos a otros 6 mitos, quitarle a doble Incolora. Tenemos aquí 4 dobles Incolora y 3 energías de agua. Así que solo podremos usar Martínez o Explosivo en uno de los Pokémon, a no ser de que lo usemos Super Levante. Y luego también tenemos 4 busca pelea para coger una carta de partida de la pelea, descartes y ponerla en nuestra mano. Una búsqueda por computadora como más táctico, descarta 2 cartas de la mano y busca una carta cualquiera, no tenemos que mostrarla porque ya se sabe que es una carta cualquiera. Y 4 Ultra Ball, como la búsqueda por computadora, pero esta vez buscamos un Pokémon solo. Y con esto ya más o menos es todo el mazo, creo que era. Y vamos a probar qué tal se nos da con él. Aquí está, Seedabats 2015. Y una vez más vamos a tomar nuestro tiempo. Recordemos la estrategia, la estrategia será bajar a 6 mito, atacar con él, tener las máximas líneas posibles de Zubat, Golbat, Crobat, para poder hacer el máximo daño adicional por nuestro turno y además usar Láser Hypnotóxico. Y de momento pues, de momento pues seguimos esperando a algún rival a que quiera luchar con nosotros. Y aquí está, nos enfrentamos a RJ Bloom 88 y un mazo formado por Pokémon de tipo normal y de tipo acero. Podemos encontrarnos, por ejemplo, a Metal Rayquaza. ¿Quieres empezar tú? En este caso le queremos que queramos empezar, ya que tenemos la línea evolutiva de Zubat, Golbat, Crobat y nos interesa tener los Pokémon lo antes posible. Aquí tenemos a Rayquaza. Vamos a empezar bajando el estadio y envenenándolo. Para irle quitando, irle quitando ahí vida. Y ahora mismo, no sé si descartar. Vamos a acabar usando N y vamos a poner, poner otra línea de Zubat. Además es importante tener otro Pokémon activo más, no, otro Pokémon en banca, por si nos mata el que ya tenemos. Y bueno, otro Zubat más. De momento podemos terminar. No tiene cartas que bloqueen nuestros objetos, creo que era. Y ahora mismo solo nos puede hacer 10 de daño, a no ser de que Mega evolucione. Ya con esto tenemos 3 líneas activas de Zubat. En el siguiente turno ya podremos hacer 60 de daño adicional. Y cargarnos, por ejemplo, a ese Bronzor desde detrás. Quien estará uniéndole energías. Y a ver qué nos hace. Se usa una Ultra Ball, posiblemente para buscar a un Shining X. Pues, démosle su tiempo. En el siguiente turno ya será importante el conseguir aquí a... Conseguir a 6 Mito y empezar a atacar con él, ya que... Ya que esto es más... Debería haberlo hecho antes, ¿no? Sí. A lo mejor debería haber bajado ya 6 Mito y unirle una energía. Para tener más posibilidades de detenerlo en el siguiente turno, ya que... Es importante ya... Bloquear los objetos lo antes posible. Sobre todo en estas épocas que... En las que cada vez hay más masos basados en... En usar muchos objetos. Se une a una Piedra Pome, es interesante. Y es para retirar luego a este Pokémon. Si nos llega una doble, se la quitamos con 0, a lo mejor. No, realmente no. Pero vemos que... Se busca Mega Rayquaza y lo pondrá... Sobre el Rayquaza de la banca. Tenemos una línea más de Subwatt. Pero creo que... Creo que en este caso ya podemos descartarlo. Ya tenemos bastantes de estos. Nuestra intención ahora es deshacernos del máximo número de cartas. Y vamos a... Vamos a descartar esta porque queremos atacar. Y a 0. Vamos a poner... Un Golboa, un Shimonix. A ver... Vamos a poner ya un Golboa. Un Golboa de aquí. Evolucionamos y hacemos daño a este Bronzor de la banca. Y ahora buscamos un Shimonix. Y cogemos 6 cartas. Esperemos que salga alguna interesante. Así es. Tenemos dos Super Levantes. Y los dos salen cara. Podemos cargarnos en este mismo turno al Bronzor. Por desgracia no ha sido así. Pero vamos a intentarlo una vez más. Esta vez sí. Esta vez sí lo hemos conseguido. Volvemos a bajar a Zubat. Ponemos a Golbat. Y volvemos a hacer esos... 20 de daño. Y ahora usamos a Shimon. A ver si nos encontramos a... No, no nos hemos encontrado. Si nos encontramos... Otro Golbat. No es así. Ahora la cosa es o matarle. O buscar un 6 mitoad. Y 6 mitoad realmente es lo que corre prisa. Pero por desgracia no ha sido posible. Así que yo creo que... Iremos atacando. ¿Pero con quién? Yo creo que ahora mismo... Me interesa deshacerme de ese Bronzor. Así que... Así que voy a ponerle la energía a Golbat. Y comenzar a atacar con él. Vamos a hacer aquí el vuelo... Eso ha sido muy bien. Vamos a hacer los 10 puntos de daño. Y quitarle al Bronzor. Sí, porque... Aquí estos mazos se basan en... Unirle... Energías metálicas a Rayquaza. Para no tener que depender de energías dobles. Y si este mazo no tiene muchas energías dobles... Podemos... Aprovecharlo y... Cargarnos a los Bronzors. Veamos además que se ha unido una energía... Una energía normal. Y como no tiene... Bueno, siempre puede usar el Megaturbo, pero... Probablemente... Consigamos... Consigamos que no nos ataque... Principalmente porque... Se ha quedado dormido el Rayquaza de nuevo. Pero todavía no tenemos a 6 Mitoad. Vale, se ha evolucionado el Mega Rayquaza. Vamos aquí a usar a Crobat. Y ya vamos a empezar a atacar al Rayquaza porque... No queremos que nos ataque, que nos haga daño. Vamos a... Vamos a... Acertar con el Super Levante. Recogemos todas estas energías. Volvemos a poner a Zubat. Volvemos a poner a Golbat. Y atacamos. Crobat ya no lo podemos poner, pero podemos... Usar el Láser Hypnotóxico. Y... Vale. Vamos a usar Hypnotóxico. Y ahora estaríamos haciendo 10 puntos de daño. 10 puntos de daño más los 30. Si sacamos a 6 Mitoad, haríamos 40. Pero nos faltarían 30 de daño. Sin embargo, yo creo que ahora mismo es importante... Es importante acabar con él, así que... No, empezar a bloquear los objetos. Así que vamos a poner aquí 6 Mitoad. Vamos a poner la energía. Vamos a usar... Ahora... Creo que sí press, ¿eh? Para coger las máximas cartas posibles. Vamos a poner aquí a Golbat. Le quitamos los 20 puntos. Se queda 50. Se quedará 10 de vida. Pero no importa, porque luego ya en el siguiente... Con el siguiente Pokémon ya lo podremos matar. Así que hacemos puñetazo estremecedor. Lo dejamos a 10 de vida. Anda y si no se despierta. Bueno. Esto era otra posibilidad. Que no se despierte y... Acaba muriendo en su propio turno. Porque estos mazos no suelen llevar a Z. Y... Y claro. Si se queda ahí Mega Recuasa. Dormido. Morirá en el turno del adversario. Y cogemos las 2 cartas de premio. Y además... Será nuestro turno para atacar. Así que de momento... Todo va bien. Diría que demasiado bien. Y... Y vemos que nuestro rival baja a Cobalion X. El cual nos podrá quitar fácilmente... Esta energía doble. Dado que por una energía a cero... Puede descartarnos la energía. Y vamos a empezar aquí. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Vamos a por Mega Recuasa. O vamos a por Shiming. Tenemos aquí a Golbat y Crobat. Con esto... Hacemos ahora mismo 50 de daño. Pero tenemos también a Z. Y... Podremos usar una vez más el Crobat. Así que tendremos... 80 de daño. 80 de daño para hacer al Pokémon que nosotros elegamos. Puede ser Shiming. Puede no ser Shiming. No, pero yo creo que... Prefiero ir a por este Mega Recuasa X. Así que... Vamos a... Empezar una vez más. Haciéndole daño así. Golbat. Al Mega Recuasa. Crobat al Mega Recuasa. Y... Bajamos a otro 6. Y yo creo que lo importante será ahora... Robar cartas. Así que vamos a usar a Z sobre Shiming. Y vamos a robar. Y pues de momento no... No ha ocurrido nada más interesante. Así que... Vamos a atacarle con puñetas. A los travescadores. Podríamos buscar un estadio. Pero ahora mismo... No me interesa. Ya que... ¿Por qué no me interesa? No sé ahora mismo. Porque no me interesa. Pero no me interesaba. Ahora si nos mata al Mega Recuasa. Al 6. Podemos matarle de vuelta. Usando a Mewtwo X. Y así cogeremos dos cartas de Premium. Nos quedaríamos a solo una. Pero creo que... A ver... No sé si nos queda Crobat. Nos queda un Crobat, creo. Un par de Golbat. Un Golbat. Vemos que no llega a matarnos. Lo cual es importante. Porque tendremos un turno más... En el que nuestro rival no puede usar objetos. Hacemos N otra vez. Para robar 3 cartas. Y ahora si ya... Yo creo que... Le ponemos el estadio. Quitamos los Shymines ahora mismo. Y hacemos puñetas Sostenizador. Lo dejamos a 50 puntos de daño. Si se retira... Si nos ataca... Pues ya vuelve en el siguiente turno. Si encontramos a un Crobat. Lo cual seguramente sea posible... Después de usar Ciprés. Y si no nos ataca y se retira... Pues... Pues bueno. Podremos ponerle una energía a Acrobat. Evolucionar al otro Crobat. Y matarle. Poniendo Acrobat como activo. No, bueno. No, porque ya no tenemos... Energías normales. Pero sí. Nos quedan 3 energías dobles. Qué raro, ¿no? Vamos a ver que no aparece más doble. Y bueno. Nuestro rival se... Se toma su tiempo. Nuestro rival se toma su tiempo pensando... Ya que... Sí. Lo que va a hacer es... Retirar a Recuasa. Poner a Cobalion. Atacarnos con Cobalion. No, pero... Y matarnos. Ya que solo tenemos 30 puntos de vida. Ahora nosotros ponemos a Acrobat. Ya que retiramos gratis. O Golbat. Realmente da igual. Y nuestro rival coge sus dos primeras cartas de premio. El ataque este de Cobalion. Quita las energías especiales. Por suerte para eso hemos cargado aquí a 6 minutos ADX. Y ya tenemos... Vaya. Tenemos 6 cartas, pero... Bueno, vamos a ir atacando. Sí, vamos a ir atacando. En el siguiente turno ya haremos a Z. Y cogeremos el Croval. Y nos encargamos de matar a Recuasa. Vemos que ahora a Cobalion le queda solo 100 de vida. Si nos ataca le quedará 70. Y tras nuestro turno... Como máximo 40. Y con eso, con este ataque de cinta fuerte, ya deberíamos ser capaces de matarlos. Para matarnos a 6 mito ADX. El único Pokémon que tiene capaces es Mega Recuasa. Y tendría que unir... Cambiar el estadio. Y poner... Y poner más Pokémon. O sea, casi no ha descartado cartas. O sea, casi no ha descartado cartas. ¿Será que no le llegan partidarios? Vemos que se une otra energía. ¿Es posible que se vaya a retirar? ¿Es posible que quiera retirar a Cobalion? Y poner a Recuasa. Para que no lo matemos. Interesante. Sin embargo, a nosotros nos debería quedar un Crobat todavía. Por usar. Y Lyson... Lyson todavía no tenemos aquí. Vemos que retira a Cobalion. Nos pone a Recuasa. Hace 10 de daño, pero... A los Pokémon X... Hace 50 de daño más del ataque. Lo cual sería... Lo cual sería efectivamente... Ciento... Ciento... Usamos el Super Levante. Vemos que acertamos. Esto nos viene bastante bien. Porque podemos recoger este Subat, Colbat, Crobat. Ponemos a Crobat. Y atacamos al Mega Rayquaza X. Y ya solo le queda 20 puntos de vida. Y... Podemos ahora intentar buscar a otro Crobat. Si todavía nos queda. Lo cual es un poco arriesgado, pero... Pero no tanto realmente. Descartamos este Golbat, ya que no tenemos cuatro líneas de Subat y tenemos aquí un Golbat de sobra. Descartamos también el Busca-Pelea. Y vamos a ver qué usamos. Podemos usar el Crobat o podemos usar el Lyson. Y ahora mismo... Ahora mismo yo creo que... Vamos a quitar el... Vamos a coger el Crobat. Lo usamos para evolucionar algún otro Golbat que tenemos y... Eliminamos fácilmente a este Mega Rayquaza X. Ahora nos queda ya... Nos queda ya un Pokémon, pero... Con el segundo ataque todavía no lo matamos. Así que vamos a usar de momento el primer ataque. Vamos a usar el primer ataque, sí. Y... Y aquí. Usamos el primer ataque. Le quitamos... Le quitamos 50 puntos de daño. Y ahora si no lo retira... O si... Bueno, si lo retira, si no nos cambia el Pokémon. A por ejemplo 6 Mewtwo Atex. O a Mewtwo Atex. No, realmente podemos usar a Z para quitarlo. Así que tiene que hacerlos... Tiene que hacernos N ahora para que no podamos unirle otra energía. Y rematarle en el siguiente turno. Sin embargo, nos hace... Nos hace la profesora Encina. Así que en el siguiente turno ya pondremos a hacer Martillazo Explosivo. 130 puntos de daño. Gracias a que tenemos cinta fuerte 150. Y seremos capaces de eliminar a cualquiera de sus Pokémon. Y aquí lo vemos. Vamos a unir esta doble. Hacemos el Martillazo Explosivo. 150. Se queda menos 30. Dañamos a nuestros dos Croats. Y con esto ya terminamos la victoria. Y hemos ganado. Y bueno, eso ha sido todo este mazo por hoy. Espero que os haya gustado. Ver como nuestro rival casi no pudo usar partidarios. Debido a que le estamos bloqueando todo el rato. Y comentadme cosas parecido. Yo sinceramente... Me parece un mazo que realmente no es tan... Es fuerte, sí. Porque llego al segundo del mundo. Pero no es tan divertido de usar. Sobre todo cuando... Seguramente los... El oponente que quiera matar después de hacer esto. Y bueno, eso ha sido todo. Hasta luego.